Vamos a los titulares señores, el secretario de Estado Anthony Blinken, Nicolás Miquelán y Cauli, tiene previsto reunirse con el presidente Luis Abinader este viernes, el secretario de Estado va a Haití para ver unos asuntos con la Comisión Transitoria Presidencial y luego estaría en la República Dominicana. Otro titular es, dice del listín diario, que se cuide por ahí, que se cuide por ahí. Uf, en Haití, bueno. Va a buscar el chisme Haití para venir aquí a bajar los rayos. Tiene como 100 personas al lado, para cuidarlo. Y la otra noticia, antes de seguir con mis colegas, es que el Partido Revolucionario Dominicano, como titular del listín diario, dice, un partido de constantes divisiones. Ya luego ahí usted ingresará en la noticia y verá de qué se trata esto. Nicolás. Pues pasamos de inmediato con los titulares del periódico Diario Libre, que dice que el 62% de las demarcaciones municipales no cumple con los requisitos actuales de población. Eso ya lo vemos, estamos desbordados por todas partes. Seguimos, dice el silencio del Ministerio Público y el Poder Judicial sobre el avión de Maduro. Para variar, nadie ha dicho nada. Para variar, el Ministerio Público vio por su ausencia. Nicolás, eso es como los pingüinos de Madagascar, nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada. O como Balaguer, que recientemente, recordamos su natalicio, el primero de septiembre, están sordos, mudos y ciegos. Y ciegos, exactamente. Seguimos con los titulares. Yo creo que ellos van a esperar quizá el momento preciso para dar la información. No, el momento fue en el que el pobre presidente metió la pata porque ellos no hablaron a tiempo. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a seguir en los titulares, mi gente, que ya están escritos y ya están hechos. Así mismo. Nos vamos al Congreso Nacional. Y este titular me encanta. Diputados rebuscan fórmula. Rebuscan, o sea, están inventando, viendo, creando. Creativo, como siempre. Diputados rebuscan fórmula para no autogolpearse. En la famosa reforma constitucional. Pasamos al siguiente. Contrataciones públicas no imputó a nadie por irregularidades en caso Transcor Latam. ¿Cuál será el melado que tiene Transcor? ¿Qué verdad esconde? ¿Cuál es el secreto que ha sido intocable? Se le menciona y nadie lo imputa. Lo de Transcor me parece, se parece a la película El laberinto del fauno. ¿Te acuerdas que eran unos personajes ficticios en medio de la guerra civil española? Es decir, ya nadie sabe exactamente qué diablo de Transcor, cómo tuvo tanto poder para agarrar los semáforos. Bueno, Nicolás, ¿qué tienes? Ni tampoco sabe cuál es la rectitud de compra y contratación. No está mi buen amigo Carlos. Sí, no, definitivamente hay una... Hay un tema. Ya estamos atresados y nada más hemos leído titulares. Ya tú sabes. Mira, la OEA condena la petición de captura de Edmundo González y pide respuesta internacional. Esto es por la verdad, la orden de captura que salió también en el día de ayer contra Edmundo González Ugrutia, el candidato venezolano que se presume que ganó las elecciones y un fraude pues. Bueno, Edmundo ya ha captado las imágenes, o sea, frente a lo que Maduro está haciendo, que hasta la Navidad llegó ayer. Sí, sí, la adelantó la Navidad. Dice, decreto que la Navidad arrancó, pero usted puede decretar un tiempo que ya el mundo... Escúchame, Nicolás, él llamó a Santa Cruz y le dijo, ven para acá, Santa, pero mi amor, no todavía no... Mi hermano, usted dice, mira no, Santa Cruz dijo, usted dice ahora ya, pero aquí no... Pero Dios mío. En el cielo no... Sí, no, no, muy fuerte, Maduro. Y ya en ese mismo orden, otro titular del nuevo diario, es que otro avión, ya relacionado con nosotros, está en República Dominicana, supuestamente se encuentra bajo custodia policial. ¿Otro avión más? Otro avión, eso destaca el nuevo diario. Entonces, vamos a ver, dicen ellos que un segundo avión vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se encuentra supuestamente bajo custodia militar en el aeropuerto internacional, Higuero, doctor Joaquín Balaguerra. Pero se va a quedar sin avión, entonces. No, no, espérate, lo que yo presumo, si ya incautaron uno y se lo llevaron, otro está en el Higuero, ¿dónde estarán los otros 38 que dijo el presidente? Bueno, mi amor. ¿Serán de Maduro? Bueno, no sé, pero yo, bueno. Señores, les voy a pedir trabajo en materia de estrategia de comunicación al presidente. Mira, Nicolás, a ti se te ve que te gustaba el baile en tu época, la verdad. Me gustaba, ¿y por qué tú me estás matando todavía? No, pero Soda Estéreo. Fíjense que una... La pasión por Soda Estéreo inició hace casi ya 40 años en la ciudad de La Furia, el 14 de diciembre de 1984. Recordemos que, lamentablemente, Gustavo Cerati perdió la vida poco tiempo después de un concierto en la ciudad de Caracas. Va todo nuestro aprecio y cariño para los fans. La verdad que todo lo que bailamos, las canciones de él, durante muchos años, como dicen Nicolás, hasta hoy yo creo que si lo ponen lo seguimos bailando. Lo recordamos con mucho cariño. Y el otro titular, antes de volver a mis colegas, es que en República Dominicana, según el listín diario, acá dice, se ha registrado el nacimiento de más, escuchen esto, 200.000 extranjeros. Casi nada. Sabemos más o menos la nacionalidad haitiana en los últimos 12 años. De esos 200.000, ¿todos son haitianos? Sí, bueno, imagínate tú. No, no lo especifica la historia. Debe haber como dos docenas de venezolanitos. Entiendes, pero es un número bastante fuerte. Ya las autoridades tendrán que averiguar si le entregaron un certificado de nacimiento a esa gente, Nicolás, que hay una discusión responsable, porque se supone que cuando nace un extranjero va un libro determinado y cuando es declarado por padres dominicanos, pues va a otro. Al registro. Interesante invitarle a la gente que vaya a la cuenta de Instagram, por lo menos ahí fue que yo lo obtuve, compañero, y se lo puedo compartir, los datos fehacientes que ha publicado la Junta Central Electoral. Pueden ir a su cuenta, a Junta Central Electoral, y en sus historias lo pueden descargar para que ustedes mismos puedan leer, sobre todo los dominicanos del exterior, que yo siento que son los que más tiempo toman para estar súper informados de su país. Sí, claro, porque es la única forma que tienen de tener ese contacto directo con todo lo que sucede en nuestro país. Me llama la atención que no lo hacen de los últimos cuatro años, sino de los últimos doce años, o sea, esto no es mío solo, esto viene de... Ayer estaba yo en un evento, señora, y el comentario en pasillo era como la sorpresa de que Celso Marrancini había compartido con el país que 800 mil hogares dominicanos, o personas titulares de esas casas no pagan el servicio eléctrico. Están conectados y regular, conexiones irregulares. Oiganme lo que le decía, 800 mil, para tener más. En campaña se habló que la subvención anual del gobierno ronda los 2 mil millones de pesos anuales. Entonces, si fueran 800 mil y somos 12 millones aquí adentro, lo que estamos contando y lo que no se dejaron contar, entonces el déficit es enorme en materia de los apagones, el déficit que hay versus 800 mil ciudadanos. No es que lo vamos a perdonar, pero yo hago una comparación. O sea, yo siento, no sé ustedes, cuando me llega el recibo de luz, que yo le estoy pagando la luz a 20 familias o a 30. Y entonces, si a cada uno de los que lo pagamos fuera así, entonces el país hubiera 20 millones. O sea, siempre ha habido gato entre macutos en ese dinero del sector eléctrico. Tú sabes lo que sí me llama la atención, Nicable. Tú viste México y tú sabes que allá, bueno, las ciudades se llaman, tienen nombres rarísimos. Yo me acuerdo que una vez estuve en Tepoztlán, en un campo. Me estás comiendo una tortilla de esos. ¿Te acuerdas de esos de cáctulas que son verdes, que son riquísimas? Sí, nunca me gustaron. No, 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 pero rellena de un montón de cosas que el tipo, ¿qué le he hecho? Échale todo lo que tú tienes ahí, más todos los picantes que tú tienes. En lo que yo me estoy comiendo eso se veía una luz tenue en medio de un monte. Ahí había energía eléctrica. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué nosotros no somos capaces en República Dominicana? Un tema que en México y en Bolivia está resuelto casi desde que se crearon esas naciones. ¿Por qué aquí seguimos diciendo, no, no, es que Nicable roba la luz, entonces Nicolás no la paga? Yo creo que es un tema que debimos abordar responsablemente como país. En algún momento lo dejamos estar. Pero vean acá, yo no sé, mire, a mí me cae muy bien el señor Celso Marrancini, y yo respeto a todo el mundo, generalmente yo no ataco a la persona, sobre todo si es incumbente público, porque ya yo estuve ahí, yo conozco bastante de lo que la gente no ve. Si no, ataco al problema. Pero yo debo decirle, cuando un incumbente llega nuevo a una institución, usted toma todo lo que se ha pronunciado Celso Marrancini desde que lo dejaron ahí, incluyendo atacar a un propio ministro del presidente que lo nombró. Tú dices, pero después de tanta experiencia, este es su tercer periodo, esas son las informaciones que una persona que debe ser luz y esperanza, a propósito de luz y el sector eléctrico, debe estar diciendo de que una semanal para acoger de relajo al país y al presidente y decir que 800 mil personas se roban la luz, no, usted se equivocó, aquí debe haber 2 millones de gente o 3 que se roba la luz, porque ustedes me cobran como para 20 o 30 familias, o sea, como que los funcionarios de hoy día debemos diseñarle futuro, aunque nos encarguemos del presente al ciudadano. Usted no puede estar dando tanta información depresiva que no lleva a ningún lugar, que lleva solamente a nosotros, que estudiamos tanto para estar aquí y hacemos un sacrificio, hablar los mismos temas que cuando la época de Balaguer, por Dios, como que los funcionarios deben tomar un entrenamiento de lo que se llama diseño de visión a largo alcance, futuro y esperanza para un país que está harto de que se le vaya la luz. Ayer, en el sector de uno de mis colaboradores, señores, decía, ayer, le digo, pero tú estás cansado y estás arrancando la mañana, y me dice, 19 horas sin luz por mi casa, por allá por Villa Melia. 19 horas. 19 horas. Increíble. Entonces, después pregunta, ¿cuál es la relación de lo que vive el dominicano con la salud mental? Sí, tú acabas de dar un dato interesante, Nicabli, cuando el Estado es ausente, y digo ausente porque no me resuelve a mí absolutamente nada, voy a un hospital de asco, trato de demandar a alguien en la comisaría, no hay luz, ni hay un computador, por lo tanto, es un moreno que está sentado ahí, escuchando lo que yo le vaya a decir, no hay tecnología, absolutamente nada. Y lo que comenta Nicabli es triste porque Nicabli ha dado el palo al gato diciendo, bueno, de quien se supone que yo debo escuchar soluciones, solo me menciona problemas. Y aparte suena como charlatán que yo solamente diga, bueno, mira, estos son todos los problemas que hay, pero Nicabli, por eso tú tienes que resolverlo, Nelson. No me digas los problemas porque los problemas ya yo los sé. ¿No es verdad? Eso es lo que tú estás tratando de comentar, Nicabli. Sí, pero estoy tratando de comentar que los funcionarios han quedado muy cortos a lo que el presidente Abinader nos prometió. O sea, es soluciones, es transparencia, es persecución a la corrupción, es acabar con todo lo que le preocupaba al ciudadano. Mira, ni la seguridad social, ni el sector eléctrico, ni el tema de impositivos se ha resuelto, ni las instituciones, estoy esperando la fusión de instituciones. Pero en el tema de la luz, señores, que ya uno es dependiente de estos aparatos, a propósito, un saludo a todos los que nos están saludando en YouTube, en la plataforma de Al Tanto TV. O sea, ya uno es dependiente hasta para saber de los hijos, de estos aparatos. O sea, 19 horas tú te los llevas y a mí no solamente me desconecta la luz, el agua fría, la televisión, la información, tú me estás desconectando la vida. Entonces tú llegas allí y lo que debe dar es un buen informe, señores. Sabemos que no estamos siendo suficientes. En este momento tenemos varios desafíos con el presidente Abinader. Hemos hablado y no tengan la menor duda que estamos dándole solución y hablando con los sectores que van a solucionar esto, que van a resolver esto. Aunque sea mentira, usted anima al ciudadano que le paga los impuestos y le paga su sueldo al presidente, a Celso Marrancini y a todos los que están ahí, incluyendo a los miembros queridos de la prensa, que se toman los lunes para ir para allá, para oír esas sandeces de funcionarios que tienen que se supone que son mejores que nosotros porque tienen una solución, lo pusieron ahí para resolver. Sí, exacto, que definitivamente, y hay un dicho que dice que cuando tú vayas a presentar cualquier situación, tú tienes que ir con tres soluciones por lo menos, tres posibles soluciones. Mira, hay esta situación, pero la vamos a resolver de esta manera. Así que tranquilo. Esa es la alta gestión. Tú tienes razón. Ese es un, no es un enunciado de la alta gestión y que por lo menos cuando yo estaba en Cancillería, mi jefe me decían eso, o sea, ¿y cómo lo resolvemos? O sea, me daban un minuto para que yo explicara lo que había. Ok, ¿y usted qué vio? ¿y cómo lo resolvemos? Y se habló con fulano y fue, ok, pues denle para adelante. Eso es lo que hace un funcionario. Resolver y diseñar futuro no es estar describiendo el pasado, porque el pasado no solamente lo sabemos, lo sufriría. Como dice José José, ya lo pasado, pasado. No me interesa. Y sí, y déjame decirte, yo me quejé de la luz en el tiempo de Milton Morrison, que es mi amigo, es mi amigo, desde hace mucho tiempo. Ahora no era para maltratarlo de esa forma, porque este país es chiquito y la gente lee titulares. Por eso nosotros le estamos aplicando un poquito de estos titulares. O sea, ya a Milton Morrison no se le va, por más que haga, que una vez Celso Maracini dijo que él fue malísimo gestor en electricidad, un muchacho que tiene notas sobresalientes en ese sector, y que tristemente no sabemos lo que hay ahí, porque el gobierno es un sistema que a veces usted llega con buena intención y no lo puede resolver. Y hay cosas que no están en sus manos. Y que tampoco le voy a quitar culpa a Milton Morrison, porque si yo llego a un lugar que no puedo resolver, yo renuncio. Yo digo, no, no, esto yo no puedo resolver. No, lo que pasa, a ver, para ser bien objetivos y pragmáticos, yo no puedo decir, por ejemplo, la administración de Nicauli fue mala, porque Nicauli cuando hizo una compra china, y yo digo, sí, cuéntame, no mandó el técnico allá para hacer la inspección del material. Yo digo, primero flaco, son cuatro años que estuvo Nicauli en el cargo. Pongámosle nombre y apellido, Milton Morrison. Y lo otro es que el tema de la energía eléctrica, o el sector eléctrico en la República Dominicana, es un sector que lleva años haciéndose las cosas mal. Porque en el momento en que ya yo dejé a un dominicano que pusiera un cable sobre un alambre y se pegara, ¿qué pasa? No hay autoridades. Nunca debimos haber dejado que la gente se robara la luz. Hemos dicho, hey, 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 amor, mira, tienes que inscribirte aquí, ¿no es verdad? Como cliente, tú vas a recibir una energía fluida. Y claro, hay una cosa también que el dominicano tiene que entender. Como se paga el internet, se paga el cable, ¿no es verdad? Se paga el agua, se paga X. El internet no se los roban. No, ¿verdad? No hay forma. Entonces, yo creo que lo que tenemos que aplicar como nación es tecnología para que la gente no se robe la luz, no se puede seguir subsidiando la brutalidad de dinero que estamos subsidiando en el sector eléctrico porque usted no le da la gana de pagarlo. Y también, ojo, no solamente estoy hablando de gente pobre. Hay gente, hay canales de televisión, escuchen esta vaina, que deben millones de pesos porque no pagan la luz. Y cuando fueron a negociar en forma directa con un canal de televisión de la República Dominicana, dijeron, mira, yo lo que voy a hacer es, te puedo dar eso ahora. Una mínima parte de lo que debía. Y lo otro yo te lo voy a ir pagando de a poco. Es decir, él puso las reglas del juego de cómo era que le iba a pagar al Estado Dominicano. Eso parece una burla. Yo sé de lo que creo también como país, que nosotros tenemos que sentar cabeza y decir, bueno, ¿en qué es que estamos mal? Lo mismo que decía Nick Aulis. Porque de otra manera, si un hospital no sirve, la verdad, yo voy, voy a decirnos, mira, mami, vamos a hacer algo, vamos a pagarte un poquito más de dinero y te voy a llevar a una clínica. El tema es que hay millones de dominicanos que no tienen esa posibilidad. Vamos a ir a una breve pausa en una nueva mañana y regresamos con más. No se vayan.